A pesar de que el Congreso local ha aprobado dos decretos que comprenden 20 mil millones de pesos en recursos, los cuales permiten al gobierno estatal de Michoacán refinanciarlos, reestructurarlos, o bien ser utilizados para adquirir nueva deuda que permita hacer frente a la crisis económica, continúan sin liquidez las finanzas en la entidad. Porque nosotros ya hemos aprobado, también hay que decirlo, dos decretos que sumados dan casi 20 mil millones de pesos. Uno que se autorizó por 11 mil millones inicialmente. Hubo otro decreto que fue el 22, en el cual era más o menos de 9 mil millones de pesos, y que la propuesta que hacía en su momento el gobernador Vallejo era para tratar de, pudiéramos decirlo, redefinir el destino de alrededor de 2 mil 600 millones de pesos. Entonces hay que conocer cuál es la propuesta. De acuerdo con el diputado del PAN, Sergio Benítez Suárez, la situación del Estado ha orillado al Congreso Michoacano a dar causa a las peticiones del gobierno estatal, cuya deuda se estima en más de 27 mil millones de pesos, pero sigue sin existir responsables de los desfalcos al erario público, y que dejaron en esta condición al Estado. ¿Qué ha estado haciendo el Ejecutivo estatal para estabilizar las finanzas estatales? De lo que haya de malos manejos, pues que se pongan las denuncias y se sancione quien haya bien. La diputada priista Daniela de los Santos Torres reconoció que actualmente el Estado no tiene liquidez, lo que contribuye a que se atraviese por una difícil situación económica. No, no hay liquidez. La situación es compleja, no solo por el tema de deuda con proveedores, sino también la deuda a bancos. Cabe señalar que el Congreso de Michoacán recibió por el entonces gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, una propuesta de modificación al Decreto 22, emitido desde el 2013, cuyo propósito sería permitir que el crédito solicitado a manobras sea usado para pagar adeudos que dejaron gobiernos perredistas y priistas.